Este jueves pasado se celebró el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving en todo el país y los hispanos hemos adoptado como propia esta celebración estadounidense. Martín Berlanga, el presentador de Telemundo Houston, está en esa ciudad para mostrarnos cómo se vivió el Día del Pavo con un toque muy latino. Adelante, amigo. Muchísimas gracias, José. Como bien lo mencionas, a lo largo y ancho de la nación, cuando recién llegan los inmigrantes, el Día de Acción de Gracias no dice gran cosa, a excepción de que es día libre y de que las tiendas están cerradas o estaban. Las cosas van cambiando, pero ya con el paso del tiempo se van adaptando a esta tradición. Y si bien hay pavo relleno en la mesa, también están las enchiladas y no faltan los frijoles charros. Sí, hay postre y pay, pero también, si se puede, empanadas y buñuelos. Vistosos desfiles, bandas musicales o gigantescos globos inflables. La acción de Dar Gracias es una tradición que define a la sociedad estadounidense. Clara prueba de que este país fue y es de inmigrantes. Solo que ahora con una nueva cara. Millones de latinos nacidos aquí o allá son parte. Llámele pavo, turquio, guajolote. Estos animalitos corren la misma suerte. Casi todos terminan donde mismo. Aunque este año el presidente Obama perdonó a dos y no a uno de una casi segura ejecución. Uno se llamaba palomita de maíz y al menos por ahora no tronó. Lo que a lo mejor usted no sabía es que no fueron ni los peregrinos ingleses, ni los nativos americanos, sino los aztecas, los primeros en domesticar al pavo y los primeros en introducir la técnica a sus vecinos del norte. Este año se calcula que un 88% de los habitantes de este país comieron pavo. En esta celebración masiva se sirvieron más de 3 mil platillos a personas de escasos recursos. Y aquí hasta los políticos se quitaron por un momento la gorra de congresistas para ponérsela de voluntarios. Y si bien, decía la abuela, a lo dado no se le encuentra lado y se dio gracias por la comida, para algunos latinos algo le faltaba al pavo, quizás un poco de salsa picante. Como ves Martín, aquí tenemos ya la hoja de tamal, la hoja de maíz, previamente remojada en agua caliente para poder tener mejor flexibilidad y manejarla de la mejor manera. Por eso Rosana Santos nos enseñó otra variedad para preparar el pavo, en tamales. Normalmente lo hacemos el guisado de pollo, pero ahora en las fiestas de este día de Acción de Gracias, pues lo hacemos normalmente con tomatillo en salsa verde. Entonces sabe el pavo riquísimo, le da un sabor muy especial, muy diferente y bueno, lo hace tradicional en este día. Como la mezcla de dos culturas. Así es, es la peste de dos culturas. Y en la mesa de Rosana no faltó el champurrado, el piloncillo para endulzar. Así como juntos a la mesa, los nativos y europeos agradecían por una buena cosecha, los latinos le metemos de nuestra cosecha. Y un poco de nuestra música y bebidas. La Asociación Nacional de Restauranteros dijo que en más de 30 millones de hogares estadounidenses no cocinaron. Y es ahí donde Rosana y su familia les fue bien, pues su negocio de tamales ha progresado. Estamos saturadísimos de trabajo. Esta temporada la esperamos año tras año, obviamente, para satisfacer el paladar de nuestros clientes. Este año el Viernes Negro comenzó a oscurecerse desde el jueves. Millones luego de cenar hicieron fila para conseguir la oferta, para alcanzar la rebaja. Y lo que quedó rebajada fue la cartera. De un día a otro pasamos de un gesto de humildad y fe al consumismo desbordado. Y aunque la celebración la estableció el presidente Lincoln, parece que la establecieron los promotores de fútbol. Ya sea con tamales, pupusas o arepas, lo importante es que la familia estuvo reunida. Y que se dio gracias por lo que se tiene, más que pensar en lo que todavía falta por tener. Muchísimas gracias desde Houston, Texas. Volvemos contigo.